para cruzar lo mismo que los peces los hombres trazan su espacio lo mismo que el oleaje el hombre se estrella en la escollera lo mismo que la nube el hombre cambia su forma y se despide una muralla es la noche la noche entra a sí misma el mar y la mar no son lo mismo el pez lo sabe su dolor es un olor oceánico el pez señala trenza su signo se decanta se traduce se ondula entre el trazo de su brillo derrumbe de la propia luz derrumbe de la propia sombra